Hola que tal amigos, muy buenas tardes, hoy al día de hoy vamos a intentar un hack que vimos por allí en las redes sociales, a ver si funciona, tenemos una botellita de agua, tenemos por aquí el radiador, vamos a abrirlo, parece que está casi lleno, pero vamos a ver si este hack funciona, vamos a tirarle un poquito de agua, aquí en el mismo contenedor que es para el agua, porque está lleno, está lleno para que nos dé un poquito de espacio para que ustedes vean la diferencia, y vamos a hacerlo amigos, es importante que el motor esté encendido y vamos a hacer la prueba, vamos a ver, si funciona, ahora funciona, si es verdadero o es totalmente falso, ahí está prendido el motor, ya está colocada la botella, quiero empezar a ver un poquitito de movimiento, pero todavía no, pero si, empiezo a ver algo, empiezo a ver algo, pero bueno, por allí en los hacks, en los videos que veíamos, se veía totalmente el cambio, vamos a ver, vamos a ver si es cierto, si es falso, o es verdadero amigos, como se está pasando este bonito fin de semana, este bonito domingo soleado de racita, vamos a esperar un poquito, se empieza a notar un poquito de movimiento, no sé si se alcance a observar, y vamos a ver si es falso, vamos a cortar un poquito el video para adelantar, y les voy notificando, se está empezando a dar un poquito de movimiento, no sé si alcanzan a notarlo, un poquito de movimiento, pero aún no se ve la sociedad, no se ve la sociedad. Bueno amigos, pues, hemos esperado ya un tiempecito, unos 10, 15 minutos, y no ha subido por ahí la suciedad, como se ve por ahí, en los videos que suben por ahí a las redes sociales, a internet, lo único que se puede notar es esa fluidez que ustedes pueden notar ahí, miren ustedes, pero es lo único que hace, y pues a medida que va avanzando la temperatura del radiador, porque la troca tiene un rato encendida, pues es lo único que pasó, se calentó el agua de la botella, pero no logramos ver esa suciedad, tal vez el radiador esté en buenas condiciones, todavía no está tan sucio, ni tan mojoso, así es que a lo mejor, pues puede ser que esté, que esté limpio, ¿verdad? Tal vez se ha hecho en trocas que están muy, muy, o ya los radiadores muy sucios, o muy dañados, pero pues ahí está la prueba, lo pusimos a prueba, por aquí con su amigazo Cris Flores, buenas tardes.